Distintos escenarios se evalúan desde Venezuela ante los posibles resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos y su impacto en las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas, en especial si los republicanos se convierten en mayoría. Los hispanos residentes y votantes en los Estados Unidos le critican al presidente Barack Obama que no ha tenido la suficiente contundencia, no ha tenido la suficiente severidad con algunos gobiernos de la región, entre ellos particularmente el caso de Venezuela. Una mayoría republicana podría dar luz verde a sanciones en contra de funcionarios del gobierno de Venezuela por supuestamente haber violado derechos humanos durante las protestas que se realizaron en Venezuela desde el mes de febrero y por unos cuatro meses en contra de la inseguridad, la inflación y la escasez. Se podría dinamizar nuevamente, se le podría dar un nuevo empuje al tema de las sanciones, inclusive se podrían dar a conocer nuevas listas que supuestamente ya existen en los Estados Unidos y eso pudiera forzar un poco al presidente Barack Obama en los últimos dos años de periodo. En 2010 Venezuela y Estados Unidos retiraron a sus embajadores y hasta la fecha mantienen una relación a nivel de encargados de negocios. En aquel momento Venezuela alegó que reaccionó a declaraciones que consideró groseras por parte de Larry Palmer, embajador designado en Estados Unidos para la misión diplomática en Venezuela, mientras que Washington actuó bajo el principio de la reciprocidad. A juicio de algunos analistas, la posibilidad de normalizar las relaciones bilaterales se reduciría con una mayoría republicana en el Congreso estadounidense. Para CNN, Osmary Hernández, Caracas.